Camina un paso conmigo, hacia delante, eso, si caminando hacia delante Excelente, ahí está Vamos, corre Camina un paso conmigo, hacia delante, eso, si caminando, eso, si caminando hacia delante Muy bien Perfecto. Cuando empiezo elio, vas trenando lentamente hasta los hombros Trenando hasta los hombros lentamente, ahí no me ha mantenido Mantén ahí, mantén ahí Pues pa' hay, fuera Ahora sí, ya saben, preparate a correr y te da el mantelo ¡Corre, corre, corre! ¡Excelente Elsa!